Hola amigos, aquí estamos en el siguiente video, espero que lo miren, ahorita les tengo una gran sorpresa como hablé en el primer video que les dije esos comentarios que están hablando y ahorita les quiero mostrar que tengo una integrante, porque la verdad me sirve de bastante, como pueden ver que a veces mi mamá está ocupada en la tortillería y todo eso, no tiene tiempo de salir conmigo, entonces por eso yo tomé una decisión de buscar a una y espero que les caiga bien a ustedes de público y ahorita se las voy a presentar. Ahí está la integrante que yo busqué, espero que les caiga bien, ahorita ella les va a decir cómo se llama, espero que la apoyen, así como me apoyaron a mí cuando yo entré en el primer grupo de Miguel, así como les caiga bien al público, espero que les caiga bien a ella, ahí les va a decir cómo se llama. Hola, buenos días o buenas tardes, no sé qué hora sean, donde quieran que nos vayan a ver, mi nombre es Alicia, para servirle a Dios y a ustedes, y ojalá les agrade los videos que vamos a hacer con María, espero ahí sus comentarios buenos y malos, porque son bienvenidos, y espero que les agrade. Y lo bueno que amigos, que ella ya es un poquito de mayor de edad, va, ya más mayor que yo, y igualmente como yo le dije a ella, va, que la verdad yo necesitaba una persona para que me apoyara, como yo dije en un video, va, que ya este, Elmer ya no me va a estar así ayudando, va, porque como él tomó sus propias decisiones, va, de, de trabajar él, este, así en trabajo ya formalmente, entonces, este, él me dijo que ya no me iba a poder ayudar, que yo siguiera adelante, solo que me dijo que me iba a apoyar, en algunos videos se iba a estar saliendo, entonces por eso tomé una decisión con mi mamá, va a buscar a otra persona para que me ayude, este, a grabar todo eso, va, porque, la verdad no necesito, porque a veces mi mamá está ocupada, a ella, este, torteando en la tortería o algo así, entonces, yo le dije a mamá, este, le digo, pues, hemos ya platicado, va, que la verdad necesitaba otra, para que me apoyara, va, para que ya fuéramos así un grupito, va, entonces, y ya fuéramos, este, la familia, va, así, todo eso, va, entonces, por eso yo le dije a mamá, vamos a, este, a buscar a otra persona, y vaya que la conseguimos, entonces, por eso ella va a estar acompañándonos en todos los videos que vamos a estar saliendo, y ella va a estar saliendo, y espero que la apoyen, así como me apoyaron a mí, va, entonces, este es lo que le quiero decir, va, que los apoyen, que nos sigan viendo en nuestros videos, va, porque, la verdad, no lo necesitamos mucho, y ella lo va a estar saliendo en todos los videos que vamos a estar haciendo, este, incluso, ella saca, este, ventas, va, que sí, incluso sabe hacer buenas comidas, ahí vamos a estar ahí enseñándoles todos los preparativos, cómo se hacen las cosas, todo eso, va, ahí vamos a luchar nosotros para sacar videos, todo eso, va, y espero que ustedes entretengan nuestros videos, va, que nos apoyen, porque ese es un tretenimiento, un tretenimiento, va, que nosotros les damos a ustedes, porque, para que ustedes no se aburran todo eso, va, porque si nosotros sacamos videos aburridos, mis ganas les van a dar de verlo en otros videos, va, entonces nosotros tenemos que sacar videos así, pongámosle que les gusten a ustedes para que los sigan viendo en nuestros videos, y entonces, por eso, como le dije a ella, va, entonces vamos a hacer esos videos, va, que para entretener a las personas, va, y que les gusten así, van a decir, wow, el video que saca María y la integrante de ella, les gusta, va, vamos a seguir viendo más videos, va, entonces, por eso, tomamos la decisión de buscar otra, y como le dije a ella, va, vamos ahí a luchar, vamos a luchar para llegar a esa meta, con la ayuda de ustedes, todas las personas que ya se van suscribiendo, yo ahí estoy atentamente viendo los comentarios, voy viendo cada uno que se van suscribiendo, va, yo le digo, mamá, ya vamos bastante, le digo yo, sí, mi hija, gracias a Dios, que Dios les va a, este, bendecir a todas esas personas que los están apoyando, va, porque es un gran apoyo que nosotros los están dando, porque dando su like, sus vistas, sus comentarios, todo eso, va, es un gran apoyo que ustedes los brindan a los otros, va, y nosotros les tomamos mucho cariño, este, gracias a Dios que ustedes los dejan entrar en sus corazones, en sus hogares, todo va, en todos los lugares que ustedes los miren, muchas bendiciones a todas las personas, especialmente para Kenia, Kenia Tic Tac, a esa persona donde vive en Nicaragua, muchas bendiciones, que siempre ya está atenta viéndolos en nuestros videos, es de doña Josefina, y a doña Isabel, muchas bendiciones, porque ya están atentamente viendo nuestro video, y a todas las personas que lo están viendo, va, yo se los agradezco bastante, va, porque ellos no se pierden ni un video de los otros, dice, porque ahí lo está viendo, y yo se los agradezco bastante con sus vistas que los dan, y no sé qué tienen que decir, hay otras palabras, así es amigos, pues yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal de María, ahorita es este, María y la familia, así es, que se suscriban al canal de María y su familia, y pues espero, va, que les guste todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, va, vamos a hacer muchas cosas nuevas, porque por ejemplo, lo que soy yo, me gustan mucho las ventas, va, me gusta hacer ventas, va, cada poco saco ventas, que ya de tamales, que ya de chichitos, que ya de tostadas, de sándwiches, y así, prácticamente yo a eso me dedico, va, y ahorita que María me dijo, mira, no querés apoyarme en el canal, pues yo le dije que estaba bien, va, aunque a veces no tenga mucho tiempo, pero voy a tratar la manera de estar siempre con ella, a ver qué dice Dios, que Dios nos ayude, va, primeramente, y que esto siga para adelante, con ayuda de ustedes también, que vamos a seguir hacia adelante, y a pesar de que yo sé que van a haber muchos comentarios buenos, y muchos malos, pero los comentarios malos nos ayudan a ambos, va, y a todos, va, a hacer mejor las cosas, y hacer, nos ayudan en todo, va, porque, por ejemplo, si no hubieran comentarios buenos, pues uno también dice cosas, y si hay comentarios malos, pues también, en fin, que aquí todo apoya, va, en todo nos ayuda, porque a veces nos corrigen también algunas cosas que nosotros podamos hacer, y entonces, pues, ahí vamos a echarle ganas con María, y espero que les gusten los videos, que nos sigan viendo, que dejen sus comentarios, sus likes, ya que eso nos ayuda mucho, y pues a ver qué dice Dios, va, amigos, que ahí dejen sus comentarios, a ver qué opinan, a que me van a disculpar, porque yo tengo un poquito de vergüenza, va, porque no estoy acostumbrada, va, pero disculpen, va, poco a poco me voy a ir acostumbrando, y ya después ya ni vergüenza me va a dar desde allá, ya después dice ella, ya después ya van a ver todo el público, ya va a hablar, este, bastante, ya ni me va a dejar a mí hablar, dice, así es, amigos, sí, como ustedes saben muy bien, va, que cuando uno nomás entra, uno se siente todo chiviada, como pueden repetir en el video, cuando yo entré, este, la primera vez en el canal de Miguel, yo entré así, toda chiviada, incluso con mi fleco, cuando me dijeron que me quitara el fleco, y gracias a esas personas, va, que me dijeron que me quitara el fleco, incluso ahorita con mi chongo, espero que no le, no me digan que me quite otra chicha, porque cuando entré con mi fleco toda chivilla, incluso yo creo que unas empanajos que hicimos en ese video, y si quieren verlo, va, que lo repitan, ahí está ese video, todo ahí, ahí, cuando yo nomás entré, todo a humillar, todo eso, va, y eso me sirvió a mí de bastante todos los comentarios que hicieron, va, yo, aunque a veces, este, yo decía a mi mamá, a mí hasta vergüenza me da salida en los videos, por todos los comentarios, pues, fui comprendiendo, comprendiendo que es un, este, ustedes los dan, dejan sus comentarios para que uno se corrija más, va, y gracias por corregirme un poquito más, la verdad, ahorita ya no siento casi vergüenza, incluso ahorita está mi mamá, no sé qué va a opinar ella, de que entró ella de integrante, va, mamá, ven, ahí viene, es que pasa que anda con dos, dos hijas ahorita, como quiere la nena mía y a la otra nena de la que han visto ya en el video, va, ahí vienen las dos, venganse mi amor, venganse mamá, no quieren venir, no sé mamá, qué opina, qué opina usted, de, de que entró ella, pues, yo lo que digo, yo lo que opino con ella, que, que, como pueden ver, que ella, como es por primera vez que ella sale aquí en el canal, pues, ella tiene un poco de azarea, pero, ella sí va a ir agarrando la formalidad, pues, y se le va yendo la vergüenza, porque, yo así fui, cuando fue la primera vez que me grabaron y todo, yo sentía vergüenza, yo sentía chileada, pero ahora, gracias a Dios, hoy ya no, hoy ya me siento feliz, y ahora yo, ya, ya todo eso ya se me fue la vergüenza, y así tiene que ser ella, lo que le digo ella, que, que no tenga vergüenza que todo eso, que lo deje atrás, que así, y ahí adelante, y, porque uno, así es, la primera vez siente que se siente azareado, no sé cómo, pero, yo le digo a ella, que, que sigue adelante, porque, así es, que ella fue ahí, es por primera vez que ella la está mostrando, que ella es la que va, va a trabajar con vos, va a seguir ahí, en tu canal, ahí ayudarte, como la pueden ver, ahorita es por primera vez que la presenta ella, así es, amigos, aunque para, tal vez, algunos ya me han visto, y algunos ya me conocen, porque, yo la otra vez, pues, este, estuve con, en otro canal, va, pues, solo estuve, va, que a veces me decían, mira, quieres ir, va, y a veces, grababa con ella, les ayudaba, va, nomás, ayudarles, va, porque tampoco fue integrante, va, así que para algunos, tal vez, ya mi cara se les hace familiar, o conocida, ¿verdad? Ya soy famosa, tampoco, va, porque, era de vez en cuando, que yo salía en algunos videos, del otro canal, va, pero, les aclaro, va, yo no trabajaba ahí, simple y sencillamente, que, como a mí me ha gustado, va, entonces yo salía, va, con ellos, que se iban a grabar, y todo, va. Bueno, amigos, espero que les guste, nuestro video, y espero que la apoyen a ellas, igualmente, como me apoyaron a mí, espero que la apoyen, va, este, ellas siempre va, dejen que entre en sus corazones, o traen sus hogares, va, porque eso es lo que nosotros nos tratamos, de entrar en su lugar, gracias a todas las personas, va, que los miran, que sean en su trabajo, o en su casa, no sé, en dónde los miran, va, gracias por dejarla entrar en sus corazones, va, espero que les guste nuestro video, y que lo sigan viendo, va, y ahí va a estar ya, este, saliendo nuestro canal, va, aunque ya a veces yo también, hay unos comentarios, también le dicen que, que no lo repita tanto lo que hablo, va, pero a veces yo todavía me chileo un poco, bueno amigos, aquí dejamos este video, espero que les guste, y los vemos en el siguiente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.